No son dos territorios king, soy America Mal bien son de aquí, volados en la tercera Son un lugar que también llaman coche y que era Son un talín, dos vientos, dos campos de feira No son dos territorios king, soy America No son dos territorios king, soy America No son dos territorios king, soy America Con ningún micrófono que hable aprendí a ser mejor y no hacer caso a todo lo que le di. Los amigos siempre tienen siempre sin, muchas gracias a los que abrieron sus corazones por mí. Y para aquellos que sepan de bling bling con competición como único fin se mantienen en que sonreáis pero no convulgan con todo lo que les di. No son dos territorios quince o llameyco, más de dos aquí y dos lados de tercera, tú y los marques también se llaman cochiqueira, son Dalí, domingo, dos llamas de feira, no, no son dos territorios quince o llameyco, no son dos territorios quince o llameyco, no son dos territorios quince o llameyco, no son dos territorios quince o llameyco. Se había hace época que la cochiqueira se cogía algo de que aqueles jóvenes desecharan du anado, se echaron leirán, pero a guitarra en las mans coñían a fomentor paa tocar en cael que el lado. Ferdí a sangre por fa, tiene un grupo nuevo y presencia, cero que hay que ser sertsenarios mientras puedo, os más nuevos aprendemos los más bellos y los más bellos aprenden algo Es como un chollo de su referente Y el carnet se fue evidente No pretende faltar de mí un miego diferente Que compartas con el beso Pasando poco insistente Con su mento tan a letras como el ciclo de transporte Vas a la cocina que invitóte a conocerme Recuerda de antes, se verás que son como siempre Viñetes, ama, tu concepto importante Hoy sentirte enredarte en esa mente Para que tú citáis en mi programa Si no fuera por más china No empañaría a cantar hasta mañana Me ganas, chetán Hay que ver a tu avanzar Vinte años, berrán, nos juntas en la noche Irá mal, no sé qué será Será política, toda a merda O contaminante ambiental Pero claro, me queda más clara que a una Que son las coches que irán Nónde están mexicanos, todo el territorio Quien soy americano Falten son aquí del lado de Terceda De un lugar que también chaman gochiquera Son un dolín Lo vico con campo de feira No, no son dos territorios Quien soy americano No son dos territorios Quien soy americano No son dos territorios Quien soy americano Quien eres americano Quien soy americano No son dos territorios Quien eres americano